Fetejando el Día de la Patria, con un locro tradicional, creo que fue una buena decisión de parte nuestra. Y bueno, la verdad que tuvo mucho éxito la organización, todo, nos ha ido muy bien, así que la verdad muy contento el día nos acompañó. ¿Para qué va a servir este fondo que se recauda? Bueno, esto va a ser parte de los inicios y los trabajos de la cancha de CEP Sintético, que la semana que viene daremos comienzo, así que con esto ya damos sí o sí comienzo, podemos decir que ya arrancamos con nuestra cancha. ¿Cuánto sale poder llevar adelante este proyecto, esta iniciativa del CEP Sintético en la cancha? Y en este momento el proyecto nos llevó cuatro años, hasta la fecha, y todavía no lo hemos podido instalar. Yo calculo que son cinco años de trabajo. ¿Y económicamente? Y hoy estamos en un plan de 40 cuotas, alrededor del monto total de una cancha con toda la infraestructura y todo, está alrededor de los 10 millones de pesos. Va a haber que hacer mucho locro. Sí, no, no, ya estamos en la etapa final, porque la cancha ya tenemos, paga el 85%, 90% de la cancha, así que nos faltan muy pocas cuotas, y lo de abajo, todo lo que es el suelo preparatorio, ya también lo tenemos localizado. Esto es nada más que pagar el puntapié, el flete de los transportes, que es lo que nos faltaba pagar. ¿Jugadora de hockey? Sí, jugadora de hockey. ¿Y hoy vendiendo locro? Ajá, también vendiendo locro. Sí, así es. Está bueno trabajar así, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a hacer todas estas cuestiones, estar ayudando siempre para el club, justamente siempre persiguiendo esto que es el sueño amarillo, juntando para poder tener la cancha. Hace mucho tiempo que venimos con esto y siempre somos mucha gente con muchas ganas tratando de ayudar. Colaborando, y bueno, uno de los secretos es que haya manos que trabajen. Y la otra, pero no, te lo digo a vos, el secreto es el caldo, condimentar bien el caldo, así cuando lo echás, todo te sale con el sabor parejo. Buenísimo, no se va a enterar nadie, no te hagas problema. No, para vos, no, no, la idea es esa, porque si no empiezan condimentando, vos ya sabés. Claro, claro. Bien crioso, o sea, bien patrio, ¿no? Obviamente, este es bastante patrio y sano, cuidado porque está desgrasado y deshuesado. Gracias.